¿Sí? Futuro, be going to. Future, be going to. Futuro. Vamos a hablar ahora de acciones que vamos a realizar en el futuro. Este tiempo, chicos, es utilizado para describir ideas, acciones que uno las va a realizar en el futuro. En el futuro. ¿Recuerdan? Siempre que visitamos a un tío, a los abuelos, a los parientes, nos dicen, hijito, hijita, ¿Qué vas a estudiar saliendo colegio? ¿Qué vas a estudiar? Y uno le responde, dice, yo voy a estudiar. Estamos hablando en futuro. Yo voy a estudiar medicina. Yo voy a estudiar arquitectura. Yo voy a, ¿Me entienden? Estamos hablando en futuro. Cuando salga a colegio, yo voy a entrar a algún instituto militar, por ejemplo. O me voy a ir a la academia de policía. Voy a, voy a. Tiempo futuro. De ese tipo de ideas vamos a trabajar en esta unidad, chicos. Se llama Future, be going to, be going to. Y este tiempo nos ayuda a, como les decía, de escribir ideas en el futuro. Existe una fórmula para este tiempo. Lo voy a hacer un poquito más acá. Que es la siguiente. ¿Cómo funciona el, este tiempo be going to? Necesitamos el verbo to be, verbo to be. Más, 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 más. Necesitamos el auxiliar, lo vamos a llamar así, auxiliar. Going to, going to. Y acá seguido un verbo, un verbo en su forma básica. They is for. Y esto, chicos, es el futuro be going to. Esa es la fórmula, si prefieren. Todos los tiempos tienen fórmulas. Pero en esta ocasión sí quisiera mostrarles cómo trabaja este tiempo. ¿No? Tenemos el verbo to be, que hace rato Dorian nos ha hecho el recuerdo, ¿No es cierto? I am not, nos ha dicho, ¿No? Ese es el verbo to be, en negativo, por cierto. El going to, que va a ser nuestro auxiliar. Es muy interesante este auxiliar. Algunos chicos veo en sus cuadernos, en sus libros, cuando me van, este, mandando la tareita, sus apuntes llenos. Be going to. Todo lo que hago lo escriben. Es una muy buena manera de, de, de retener la información, de hacer apuntes. Muy bien. Veo algunos trabajos que están muy, muy bien. Escriben todo lo que hago. Explicando allá arribita. En esta parte no se hace, no están explicando por si la memoria les falla. Sí, nuevamente. El verbo to be, verb to be. Going to, going to, que es el auxiliar. Y un verbo en su forma básica. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos por separado. Sí, por separado. Empezaremos desde acá, desde el final. Un verbo en su forma básica, ¿Qué quiere decir? Significa en su forma normal. Play. Play. Sin ninguna modificación. Acá no hay playing, no hay plate. Las modificaciones chicos son, por ejemplo, esto en el pasado. Y otra modificación sería en su forma ing. Uy. En su forma ing playing. Eso acá no sucede. Esto ya no. O en tercera persona, recuerdan el año pasado, plays. Modificábamos el verbo de estas tres maneras. ¿No? Hasta ahora. No. Ahora en su forma básica. Nos vamos a olvidar un poco de los verbos regulares, irregulares, tercera persona, playing. En su forma ing. No existe eso. ¿Sí? Un verbo en su forma básica. En su forma normal. Sin modificar. ¿Sí? A eso se refiere el verbo en su forma básica. Retrocedamos un poquito más atrás. Vamos. Going to. Going to es un auxiliar nada más. Going to. Sí o sí tiene que ir esta parte cuando trabajemos con el futuro. Going to. Y por supuesto el verbo to be. El verbo to be. Esto les voy a hacer recuerdo chicos. El verbo to be de la siguiente manera. Quiero que recordemos el verbo to be. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cómo es el verbo to be? Eso lo hemos llevado desde que estábamos en curso. A ver. El verbo to be. Siempre lo hemos llevado. Voy a irme a otro cursito para que podamos. Les pueda mostrar el verbo to be. Y solo para poder recordar. Aquí está el verbo to be. Voy a borrar esta parte. Y todos atentos. No todos atentos, atentos, atentos. Este es el verbo to be chicos. El verbo to be está compuesto por tres palabras. Am. Am. Is. Are. Este es el verbo to be. Am. Is. Are. El verbo to be. Y ustedes saben a cuál de los pronombres personales corresponde cada uno. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Ese es el verbo to be. Les repito. ¿No? Prohibido por si acaso escribir. Si yo les digo. A ver. Pongan el verbo to be de I. Cuidado que me estén poniendo is. Escribe el verbo to be de you. Cuidado que me estén escribiendo am. ¿No? Estos chicos ustedes lo han trabajado desde que estaban en primaria. ¿No? El verbo to be. El verbo to be. ¿Alguien tiene alguna pregunta con el verbo to be? Ese es el verbo to be chicos. Ser, estar. Necesitamos esto para el tiempo futuro. Y recuerden que vamos a utilizar la parte del estar. Sí. La parte del estar. Recuerden que es ser, estar. Soy, estoy. ¿No? Yo voy a. O yo estoy yendo. ¿Sí? El verbo to be. Entonces chicos voy a, vamos a necesitar. Sí. Ese es el verbo to be. Por si acaso. No lo estoy repitiendo con mucha, con mucho énfasis. Porque esto estoy seguro que muchos de ustedes lo manejan muy bien. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. You are. They are. ¿No? Necesitan saber. ¿Qué es lo que necesitan saber? ¿Dónde va este verbo to be? ¿En qué pronombres personales? Are. ¿Dónde va are? Por si acaso no es he are. She are. It are. ¿No? I am. Is. I are. Eso no existe. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a necesitar. El verbo to be. Por eso les escribí esta fórmula. La que tenemos acá. Necesitamos el verbo to be. Ya lo vimos. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Verbo to be. Luego lo vamos a mezclar con el verbo, el perdón, el auxiliar going to. Y finalmente con un verbo en su forma básica. Y con eso hemos formado el futuro. Con eso ya hemos formado el futuro. Ya formamos el futuro. Vamos a hacer algunos ejemplos y desde acá chicos, todos, absolutamente todos, vamos a participar haciendo ejemplos. Todos, todos, todos. Pueden decir yo, pueden decir tú, él, ella, como gusten. Pero todos vamos a trabajar con, por participación con ese tiempo. Voy a hacer unos tres ejemplos. Vamos a hacer unos tres ejemplitos y luego ustedes participan. Vamos, atiéndanme, atiéndanme, atiéndanme desde acá. ¿Por qué apagan sus cámaras? Les digo, vamos a trabajar y apagan sus cámaras, atiendan. No, yo tengo problemas con la cámara. Ya, buen, Dorian. ¿Dorian? Sí, por favor. No, pero a ti no te estoy diciendo que lo enciendes, de ti no te preocupes, tranquilo. Zambrana, Torres, Galvez, están con las cámaras apagadas. Tienen que encenderlas. ¿Sí? Continuamos chicos. Vean, vean. Trabajemos conmigo. Verbo to be. Se me ocurre. Voy a decir I am. El más facilito. I am. Ya está el verbo to be. Ya estoy cumpliendo este primer criterio. Que es el verbo to be. I am. Les repite, ¿no? Les repito, ¿no? Este es el verbo to be. Este es el verbo to be. Y todo esto es lo de acá, ¿no? Lo que ya les mostré hace rato. En estos momentos estoy utilizando I am. Listo. Luego, ¿qué viene chicos? ¿Qué viene? ¿Qué viene después? Después del verbo to be, ¿qué viene? Chicos. El auxiliar going to. Going to. El auxiliar. Ese es nuestro auxiliar. Que nunca va a cambiar. Siempre vamos a decir going to. ¿Qué falta? Luego, ¿qué sigue chicos? Después del going to. La base de verbo. La, la forma básica de un verbo. De cualquier verbo, chicos. Cualquier verbo. El que, el que a ustedes se les ocurra. Ustedes conocen muchos, muchos verbos, ¿no? Lo que les decía en un principio. Cuando visitamos al papá, perdón, a los tíos, a los abuelitos. Nos dicen, ¿Qué vas a estudiar? Nos dicen, ¿no es cierto? Y le vamos a responder de la siguiente manera. Vamos a decir, I am going to study. Ahí está. El verbo en su forma básica. Recuerden que en pasado es study. Recuerden que en forma ing es studying. ¿No es cierto? En tercera persona, studies. Acá no existe eso. Acá ya no. Study. En su forma básica. I am going to study art. ¿Qué les parece? Art. Yo voy a estudiar. ¿Cómo se entiende, chicos, esta, esta oración? Yo voy a estudiar art. Yo voy a estudiar art. Estamos hablando ya en futuro. Futuro. A estos chicos se les llama futuro. ¿Qué futuro? El be going to. Future be going to. Nada difícil, ¿no es cierto? No está muy complicado. Solo debemos recordar estas reglitas. El verbo to be. El auxiliar going to. Y el verbo en su forma básica, como están viendo. Aquí está el verbo to be. Aquí está el going to. Y aquí está el verbo en su forma básica. Y lo demás es complemento. Lo demás es complemento. Uno más, uno más conmigo. Y luego ustedes, ustedes van toditos, vamos trabajando. Puedo decir you. Puedo utilizar he, she, it. Tantos. Tenemos ocho verbos to be, ¿no es cierto? Puedo decir you are, he is, she is, como gusten. Cualquiera pueden utilizar. Cuando ustedes me den ejemplos, espero que no todos me digan I am, I am, I am, I am, I am. Pueden decir you are, he, she is, como gusten. ¿Sí? A ver qué les parece. We, voy a utilizar este pronombre personal, we, are, es el verbo to be. ¿Qué sigue después del verbo to be? Ya dice we are. Ya está. Después del verbo to be. Going to. Going to. Y un verbo, el que quieran. Estoy diciendo hasta acá. Nosotros o nosotras vamos a lo que quieran. ¿Qué les parece esto? We are going to travel. Travel, vean, revisen qué significa. We are going to travel to Oruro. To Oruro. Ahí lo vamos a dejar un momento porque no les, no les mostré todavía las palabras que sirven para expresar futuro. ¿No? We are going to travel Oruro. ¿Qué significa esta oración, chicos? Chicos. ¿Nosotros viajaremos a Oruro? No. Eso de viajaremos es con otro tiempo. Recuerden. Esta palabra de acá. ¿Nosotros o nosotras? Vamos. 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 Vamos a viajar a Oruro. Está bien, la idea que dijo nuestra compañera es correcta, es decir, viajaremos, también es futuro. Pero les cuento que esa es otra estructurita, más facilita todavía. Es el will. Es el will para decir futuro. Pero no los quiero confundir. No, vamos a trabajar únicamente con el be goings. Nosotros o nosotras vamos a viajar a Oruro. ¿Sí? Les decía, chicos, necesitamos algunas palabras que nos ayuden a expresar el tiempo futuro, que nos ayuden con esa idea. Y esas palabras son, chicos, next. La palabra next. Podríamos decir, chicos, next year. Next year, ¿qué significa, chicos? Siguiente año. Siguiente año. Next week. ¿Nada? Next week. Siguiente semana. La siguiente semana. Next month. Siguiente mes. Siguiente mes. Y también vamos a utilizar la palabra esta de acá que la conocen, ¿no? ¿Qué significa esta palabra de acá, la que estoy escribiendo? Tomorrow. Mañana. Mañana. Con estas palabras, chicos, podemos expresar nuestras ideas del futuro. I am going to study art next year. Y yo voy a estudiar arte el siguiente año. We are going to travel to Oruro next week. Nosotros o nosotras vamos a viajar a Oruro la siguiente semana. ¿No? Son palabras que nos ayudan a referirnos al tiempo futuro. Next year, next week, next month. O finalmente, simplemente tomorrow. ¿Listo? Chicos, a ver, practiquemos, practiquemos, practiquemos. Vamos a llamar uno por uno a nuestros compañeros. Voy a escribir acá al costadito, sí chicos, para que se note mejor. Podemos utilizar, por ejemplo, la expresión. Todo el mayúsculo lo voy a hacer. Next year. Podríamos decir next. Vamos a decir next week. Next week, podríamos decir de esta manera. O simplemente decir tomorrow. Ahí está. ¿No? Mañana. Vamos, chicos. Voy a empezar con Diego. Diego, por favor, un ejemplo cualquiera. Cualquiera del tiempo futuro. Vamos, chicos. Todos vamos a participar. Diego, vamos. Vamos. Vamos.